Bueno, vamos al lío. ¿Cómo se ha puesto? ¿Cómo se ha puesto la cosa en el Sabadell? Si la cosa podía ir peor, ha ido peor. Si podíamos ser más desgraciados, lo hemos sido. Solo hay que irse a este domingo en Badalona. Vamos. Todo mal. En el último vídeo dije que confiaba en que la actual plantilla y el entrenador Kiko Ramírez creían que eran capaces de sacar la situación adelante. Se pierde en la nueva crevalta, un rival directo, un rival de abajo. Bueno, al final Kiko se acabó su propia tumba ese domingo. Personalmente me sabe muy mal por él porque, de verdad, él lo intentó. Él cambió cosas, cambió cosas. Le puso toda la ilusión, quería sacarlo adelante, quería seguir en el Sabadell la temporada que viene y al final no le salió. El lunes después del partido contra el Valencia-Mestalla, el club anuncia que Kiko Ramírez no sigue como entrenador. El martes se anuncia el nombre del nuevo técnico, que a mí me tenía dividido en su momento, cuando empieza a sonar, y me sigue teniendo dividido. Por un lado, Antonio Hidalgo, como exjugador, como excapitán y como entrenador que se está iniciando, creo que tiene un futuro por delante magnífico en los banquillos. Me parece que tiene un potencial muy bueno, tiene una base muy buena y tiene un carácter que yo creo que puede funcionar. Esto, la parte positiva. Por otro lado, me tiene muy dubitativo su inexperiencia. Es cierto que ha estado en los banquillos de varios equipos ya, pero no me preocupa tanto su inexperiencia o que haya empezado hace pocos años, sino la situación en la que llega. Me explico. Con el actual contexto, con la actual situación del equipo, yo no hubiese escogido este perfil de entrenador. Y de verdad, de verdad, para que quede claro, porque ya me veo venir algunos. No estoy en contra del fichaje de Antonio Hidalgo, ni de Antonio Hidalgo, ni mucho menos. Le deseo, evidentemente, la mayor de las suertes porque es la mía y la de todos. Pero yo, si yo hubiese sido quien decide, y evidentemente, teniendo todas las capacidades económicas, todo, yo hubiese fichado otro perfil de entrenador. ¿Qué perfil de entrenador? Un entrenador con experiencia, un entrenador veterano, un entrenador curtido en mil batallas de este tipo, y un entrenador que sepa gestionar este tipo de situaciones y que ya las haya vivido. Pero bueno, esta ha sido la elección, que a mí me parece muy bien. Adelante. Esta es la apuesta del club y es que no nos queda otra que ir a tope con ella. Y después de Valencia-Mestalla, pues le tocaba debutar fuera. Eso es una putada, lo sé. Pero le tocaba debutar en Badalona y la cosa no salió bien. No salió bien en ningún aspecto. Cambio de sistema. Este 3-5-2... Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta ese dibujo con tres centrales, dos carrileros, acumulas más gente en ataque. Si eres capaz de recuperar balones en el medio del campo, puedes acumular a toda esa gente arriba. La parte mala en ese aspecto fue que los primeros 15-25 minutos no funcionó. No funcionó. Y sufrimos. Sufrimos porque el Badalona cogió la posesión y estuvo bastante cómodo. Pero después, ya no me voy tanto al final de la primera parte, sino sobre todo la segunda parte, vimos una sensación que a mí me da esperanzas. Me da esperanzas porque vimos al equipo más cómodo, generar más peligro, tener más ocasiones. Yo tuve la sensación por primera vez en muchas semanas que estuvimos muy cerca del empate. Pero muy cerca. Y en ese aspecto soy optimista. Y quiero ser positivo. Por otro lado, es que el domingo, pues, hijos míos, nada ayudó. Tarde lluviosa, tormenta... Y encima... Y encima... Nuestro amigo árbitro se equivoca tres veces. Y en tres acciones que para mí son determinantes. Dos fueras de juego que para mí, al menos, tenemos en uno la ocasión de goles manifiesta, como dice el reglamento. Y luego la más clamorosa, la que todo el mundo ve en el campo, menos la tripleta arbitral. Unas manos de robustez dentro del área tremendas. O sea, unas manos que... La prensa estábamos en perpendicular a la acción, justo al otro lado del campo. Todos saltamos a la vez porque la mano fue tan clara que era imposible no verla dentro del campo donde estaba el árbitro. O al menos, si no lo hubiese visto el árbitro, un linear lo tendría que haber visto. Pero bueno, ni el tiempo, ni la suerte, ni el árbitro nos ayudó. 1-0 en la primera parte, en una acción que para mí es imperdonable. Ese malentendido, o ya malentendido, como quieras, de Migue y Roberto. Migue deja una sesión corta, Roberto no se aclara. Y bueno, el delantero aprovecha para meter el gol. Y la segunda sí que yo la perdono totalmente, porque ya estábamos lanzados al ataque. Eso sí, fuimos valientes. Y es un punto a favor para Antonio. Todos los cambios fueron ofensivos. Fuimos a por el partido, fuimos ambiciosos, fuimos valientes. Y eso, para mí, es una declaración de intenciones muy importante. Pero bueno, como decía, el segundo gol, ya estábamos partidos. Y fue producto de una contra 5 contra 1. Yo fui defendiendo solo a 5 del Badalona. Y a partir de ahí, pues, un 5 contra 1 es muy fácil. Meter el gol es prácticamente, vamos, empujarla. Bueno, derrotas. Dos derrotas. Valencia-Mestalla, que le cuesta el cargo a Kiko Ramírez. Y derrota del debut de Antonio Hidalgo en Badalona. nos meten últimos. Solo por delante de un tiñen, que como sabéis, se retiró hace unas semanas. Y ahora sí que la cosa se pone difícil y complicada del todo. Estamos últimos, sí, pero empatados a puntos con varios equipos de la zona baja. Y a tan solo uno de la permanencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el domingo jugamos en casa y que hay que ganar como sea. Además, nos visita el Lleida Sportiu, que si no estáis muy atentos al grupo 3 de la segunda B, ahora estaréis pensando... A ver, el Lleida ha sido líder. Creo que ha sido líder. Sí, ha sido líder. Ostras, el Lleida, si no ha sido líder, ha estado entre los 4 primeros. Sí, ha estado entre los 4 primeros. Cierto. ¿Es líder? No. ¿Está entre los 4 primeros? Tampoco. Lleva una racha negativa de... La lleva. Y esto hay que aprovecharlo el domingo como sea. Como dicen, por lo civil o por lo criminal. Estando últimos y estando a la distancia que estamos de la permanencia y viendo cómo se está abriendo una brecha en la parte media-baja de la tabla, si os fijáis. Para mí, el partido del domingo contra el Lleida Sportivo en la Nueva Crecualta es clave y hay que ganarlo y hay que sumar los 3 puntos, sea como sea. Y si hay una posible remontada, si queremos seguir creyendo en que el equipo se puede salvar este año, para mí, la victoria de este domingo es clave, pero hay que ganar los partidos que quedan en casa y si no ganamos esos dos en casa, hay que sacar una victoria fuera y algo más. ¿Y qué quiero decir con algo más? Por lo menos, un empate que nos dé un puntito que nunca se sabe. Ojalá, ¿eh? Ojalá ganemos algún partido fuera de casa. Eso ya sería la bomba. Que habrá que ganar uno si no se ganan todos en casa. Para mí, creo que estos son los números que yo tengo en mente. Así que nada, si sois de Sabadell o si sois de por aquí, me estáis viendo, veis mis vídeos, no soleís ir al campo porque tampoco sois muy fanáticos, el equipo está a punto de bajar a tercera. Estamos muy cerca de bajar a tercera y quién sabe si de estar muy cerca de la disolución, de la desaparición. Si sois de aquí, si tenéis una cierta empatía con el club, por favor, el domingo, id al campo a apoyarlos. Ahora os necesitan todavía más que nunca. Como os decía, si le tenéis, aunque sea una mínima estima al club, acercaros. Entradas a 5 euros. Si no, tenéis entradas gratis que os pueden conseguir amigos que sean socios. Haced lo posible por ir porque, de verdad, el club no lo puede poner más fácil. Así que nada, como siempre, antes de irte, valora el vídeo con un like o con un dislike. Si tienes ganas de dejar tu opinión, abajo tienes la caja de comentarios y puedes dejarme lo que quieras. Y como siempre, si queréis estar pendientes de cuando subo vídeo, que es normalmente una vez a la semana o más o menos, aquí tenéis un botoncito donde pone suscribirse, le dais o suscribís al canal y estáis ya totalmente pendientes de cuando vaya actualizando el canal. Así que nada, ánimos a todos los arlequinados que me estáis viendo, a los que empatizáis también o tenéis cierta simpatía con el club. Os esperamos el domingo en el estadio Nueva Grevalta, 5 de la tarde, sabadell y Eidasportivo. Así que nada, mucho ánimo y hasta el próximo vídeo.